Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del dolor. Si no se grabó, optamos por hacerlo en vivo. Será que es por eso. Por lo tanto voy a tratar de responder dos preguntas que estaba respondiendo y que se borraron. Voy a tratar de que salgan más o menos como las había grabado ayer para ver si son útiles las respuestas grabadas dos veces. Porque me olvidé de algo de lo que dije y ya no me gusta después lo que digo, pero bueno, no importa. Vamos a ver que... Bien, yo soy bien... ¿Cómo se dice esto? No se dice quejoso. Bueno, sí, soy un poco... Sí, dice la... Bueno, la cuestión es que... Bueno, acá tengo algunas preguntas que fueron haciendo. Algunas, como decía ayer, son bastante personales. Con lo cual, como saben, esas preguntas, ese tipo de preguntas no las puedo responder directamente. O bueno, muchas de ellas también me preguntan cosas de otro que yo ya ni me acuerdo que las habré contado en algún momento y se me pierde un poco porque las habré dicho en el 2009 y demás. Y ahora estoy con la cabeza en otro lado totalmente. Así que voy a tratar de responder estas preguntas en función de lo que surja y lo que pueda ir recordando de estas situaciones. Cabe mencionar para el que escucha ahora por primera vez este programa o se va sumando a los programas grabados que toda la información que estoy compartiendo aquí se vale de mis memorias, de mis recuerdos. No es una información que pueda decir está en tal libro o puede investigar más desde este lugar porque abrimos este espacio simplemente para que yo pueda responder desde mi persona, desde mi personalidad y percepción las respuestas a las preguntas que muchos tienen y que me han seguido desde el momento en que empecé a contar o a explicar un poco este plan del cual formamos parte que es la existencia teniendo en cuenta de que lo mío puede llegar a ser el 1% de la verdad total de estas respuestas y que son ustedes los que tienen que seguir completándola con toda la información que vayan recibiendo o que ustedes mismos tengan por sus propios recuerdos. Recordemos que toda la información que aquí comparto lo hago desde mi persona tratando de colaborar con la información que ustedes puedan seguir complementando en esto. Así que bueno, dicho esto, acá tengo preguntas de varias índoles. Voy a tratar de combinarlas a todas ellas para que más o menos tengan un sentido aunque son muy diferentes unas con otras. Bueno, la primera pregunta que tengo acá la hace Miriam y es ¿cómo ayudamos a aquellos que empiezan a canalizar? Nos dejan mensajes enviados por maestros y esto de canalizar a esas personas les afecta. Bueno, en relación a la canalización, primero me gustaría aclarar qué es canalizar. Y bueno, antes de decirlo, se está grabando, ¿no, Ale? Por si acaso, está bien. Entonces, bueno, lo que me gustaría primero explicar es qué significa canalizar. En cierta forma, todos somos canales en nuestra vida, más allá de que uno sea espiritual o no, somos canales de la emoción de otras personas, la información que hay en el ambiente, de nosotros mismos, porque canalizar implica llevar algo de un punto al otro, tanto desde el interior hacia el exterior, como desde arriba abajo, de abajo arriba. El canalizar implica ser un conducto, ser un medio por el cual algo que está en otro nivel o en otro plano pueda pasar a nuestro plano, a este nivel, y viceversa. Ser un canal implica un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo está arriba de nosotros, que viene a ser nuestra cabeza a nivel físico, y el polo negativo, nuestros genitales o piernas también, en relación al núcleo de la Tierra. Canalizar funciona como si fuéramos un circuito eléctrico de un paso de energía, simplemente como enchufar algo y que haga la descarga a Tierra. Por lo tanto, toda la información que nos atraviesa a nosotros viene de diferentes canales que también han sido procesados o también han sido distorsionados en su nivel. Tengamos en cuenta que todo aquello que, ya sea interno o externo, en otro plano de conciencia, todo aquello que recibamos está entre cuarta y sexta dimensión, podría decirse también séptima dimensión. Entre esos planos son los planos por los cuales recibimos información normalmente. Esos planos de recepción de información no son totalmente puros, no son el origen, no son el punto neutral del universo, sino que son proyecciones del universo también, y por lo tanto son luz u información distorsionada. Con lo cual, es como si de la fuente principal de energía, nosotros pasásemos esa energía a transformadores, y esos transformadores a través de los cables nos lo pasan a nosotros que somos los enchufes. Entonces, esta información o esta energía que viene desde el origen se empieza a distorsionar a través de las entidades, a través de los diferentes niveles de frecuencia y sintonía que hay en el universo, y llegan a nosotros para ser canalizados a través de diferentes formas, no solamente como mensajes, sino también como a lo mejor música, como una información específica, como un descubrimiento científico, como un poema, lo que sea. Cualquier forma que nosotros sintamos que viene de más allá, es canalizar una información que está en otro plano, distorsionada también, pero un poco más pura que la nuestra, y que nosotros tenemos la capacidad de transmitirla hacia este plano, y transmitirla hacia otros seres. Esta información que recibimos, cuando es una información general, como para muchas otras personas, o para un grupo de personas, o tiene que ver con algo trascendental, son informaciones más puras, de niveles más altos, que tratan de informarnos a nosotros y mandarnos la información específica, sobre todo, buscando a las personas que están abiertas a canalizar. Abiertas a canalizar implica de que los chakras, que normalmente nosotros tenemos en relación a nosotros, o en relación a vínculos con otras personas, estos chakras de esas personas están abiertos completamente a recibir cualquier información, como si fueran una antena parabólica, dispuestas a recibir cualquier cosa. Por lo tanto, son canales mucho más factibles de utilizar, para poder llevar un mensaje de maestros, o llevar un mensaje de otras entidades, de otros planos, a este plano en el cual estamos. El problema muchas veces de las personas que empiezan a canalizar, o que están comenzando con el proceso de canalización, es que justamente, debido a que tienen los chakras tan abiertos, los centros energéticos tan abiertos para recibir información, están abiertos hacia todos lados, no solamente polo positivo y negativo. Lo común para poder recibir una información directa, desde otros planos superiores, es que la información se reciba por el chakra corona, directamente, y atraviese todo el cuerpo en espiral, hacia el chakra raíz, saliendo por las plantas de los pies. Es decir, la forma correcta de canalizar, es permitir que la información nos atraviese, no se quede adentro. Si se queda adentro, nos puede generar una distorsión también dentro, porque tanta energía pura, o tanta información, nos puede llevar a un conflicto interno, con nuestra propia personalidad, con nuestra propia existencia, nos puede llevar a la confusión, o incluso a la exaltación, la exaltación de nuestros chakras, y por lo tanto a la desesperación, a la angustia, a la paranoia. Pero básicamente, lo que sucede es que las personas que están dispuestas energéticamente a canalizar, aunque no lo sepan inconscientemente, es que tienen los chakras abiertos hacia todos lados. Y el problema es cuando uno tiene el chakra abierto hacia los laterales. Cuando los chakras están abiertos a recibir información del lateral, toda información pura que ingrese por el chakra corona, está condicionada también por la que ingrese a través de los laterales, de cada uno de los chakras. Normalmente los chakras que más abiertos están en las personas que canalizan, que empiezan a canalizar, son en la nuca, y en la baja espalda, es decir, en los riñones. Los portales de los riñones y de la nuca son portales por los cuales ingresa información del bajo astral hasta quinta dimensión, entre cuarta y quinta dimensión, pero de los laterales. Esto implica que vas a recibir información o estás absorbiendo información de los medios que están, entre comillas, a tu mismo nivel. Por lo tanto, están igual de distorsionados, con los mismos conflictos emocionales, con los mismos conflictos de confusión, de información. Y por lo tanto, son entidades que, por más que nos quieran ayudar, también nos pueden terminar confundiendo, debido a que absorbemos sus emociones, sus percepciones, sus creencias, sus patrones. Y por lo tanto, esto es lo que terminan haciendo que muchas personas que empiezan a canalizar distorsionen el mensaje o empiecen a sufrir la canalización, empiecen a sentir dolores, empiecen a sentir angustias, desolación o incluso bipolaridad. Es por esto mismo que muchas personas que empiezan a canalizar, normalmente, el común termina internado en un psiquiátrico o con alguna atención médica, debido a que se genera la paranoia, se genera la desesperación ante la información, se genera confusión, dolor y muchas otras situaciones emocionales que tienen que ver con haber tenido los chakras abiertos hacia los laterales. Por eso es importante que la persona que empieza a canalizar tenga muy bien sellados los canales laterales de los chakras y tenga muy bien abiertos los dos canales superiores e inferiores, es decir, corona y raíz, para que la información nos atraviese como si fuéramos un cable, no para que se quede dentro. Entonces, en función de ayudar a una persona a canalizar y que no sufra, que no les afecte ese proceso de canalización, les recomiendo que utilicen terapias energéticas o simplemente con sus manos enviando luz y que pongan las manos a alguien, no uno mismo, sino otra persona en la que confiemos energéticamente, que vaya sellando nuestros chakras laterales, que vaya poniendo sus manos con la intención de cicatrizar una abertura, una herida. Imagínense que cada chacra hacia los laterales está fisurado en una persona que canaliza mucha información y que no sabe procesarla y la procesa emocionalmente. Entonces, está bueno poner las manos ahí o hacer la terapia que lo sientan para sellar esta cicatrización de esta herida para que no haya un flujo de recepción de energía lateral, sino que solamente ingrese desde la parte superior de la cabeza. De esta forma, lo que vamos a ir haciendo es fortalecer nuestro centro de canalización, que es el centro del cuerpo, para no perder energías laterales, que son normalmente las que afectan a estas personas que empiezan a canalizar. Tengamos en cuenta también que muchas de las personas que empiezan a... que hoy en día como estamos abriendo nuestra capacidad de conexión, cada vez hay más personas que empiezan a canalizar. Cada vez hay muchísimas personas de diferentes edades que empiezan a recibir información y lo normal es que empiecen a recibirla muy de a poco, pero con una gran confusión emocional. Por eso es importante poner los pies sobre la tierra, descalzarse, hacer cable a tierra, dejar que la información nos atraviese, respirarla profundamente y que no nos quede dentro del cuerpo, sino anotarla, contarla, grabarla y olvidarnos, dejarla ahí hasta que podamos procesar qué significa realmente. No enrollarse en la información en el mismo instante de la información porque siempre nuestro cuerpo físico tiene un proceso más lento de entender lo que estamos recibiendo. Entonces no nos forcemos a tratar de entender lo que estamos canalizando porque tal vez ni siquiera es para nosotros. anotarlo, grabarlo, poner los pies sobre la tierra, relajarse y limpiar los canales de comunicación. Y para esto necesitamos tomar mucha agua, limpiar todo nuestro cuerpo tomando mucha agua que es el elemento que canaliza para purgar nuestros riñones sobre todo que es donde se acumula todo el exceso emocional, purgar todo nuestro cuerpo, alimentarnos mejor con cosas más sutiles para poder procesar mejor por la información, pero sobre todo dejarnos atravesar por la información y recordar que todos formamos parte de un rompecabezas, de un puzzle de información que la información que estamos recibiendo y cada vez más personas empiezan a recibir no podemos juzgar a la información diciendo este no está canalizando o este está mintiendo o este no canaliza bien, sino que en realidad toda información recordemos esto que nosotros somos canal, toda información que desciende a través de nuestro canal es procesado a través del diseño humano que tenemos, por lo tanto si una persona vive más su vida desde el hígado va a procesar la información desde el hígado y otra persona que vive desde el corazón la va a procesar desde el corazón. Lo importante es saber recibir la información específica reconociendo el diseño de cada canalizador reconociendo que cada persona tiene una forma diferente de transmitir esa información en función de los portales que tenga activos y abiertos en su cuerpo en ese momento. Por lo tanto no hay canalización que no sea válida. Todas las canalizaciones son válidas. Simplemente tenemos que tomar la neutralidad del mensaje más allá de las palabras. Una persona que canaliza desde el hígado de los riñones probablemente canaliza información desde el miedo desde el tener cuidado desde el decir en tal fecha vamos a vivir una situación tremenda que nos va a llevar a la tercera guerra mundial por ejemplo. Pero eso es porque lo vive desde el hígado el que lo vive desde el corazón va a decir la misma información pero va a decir va a haber un cambio que nos va a abrir a todos el corazón para poder entender mejor la realidad de la tierra y está diciendo exactamente lo mismo pero es otro canal dentro del cuerpo por eso en tanto más podamos regular que estén sellados los canales laterales de canalización vamos a poder canalizar más puramente la información sin necesidad de atravesarlo por la percepción de cada órgano por el cual pasa la información. ahora a esto bueno a esto se le suma hay algo acá que me parece que tiene que ver una pregunta que hace Marce que es ¿cómo prestar atención a la primer señal y cómo escuchar la intuición? esto tiene un poco que ver con lo que es canalizar porque normalmente cuando empezamos a canalizar empiezan a aparecer señales por todos lados si se nos empiezan a presentar un montón de códigos alrededor las señales incluso pedir señales o que se nos den señales están relacionados en realidad con la intención que nosotros ponemos en ese momento para recibir una información o para recibir un mensaje también es una forma de canalizar pero diferente porque lo que estoy haciendo no es pasar la información por mí sino enviar una señal al resto de mi entorno del universo para que el universo responda en sintonía a esa señal esto es resonancia por resonancia la imagen válida de cómo recibimos una señal es la misma que cuando uno lanza una piedra a un lago cuando uno lanza una piedra al agua o un lago se empiezan a generar un montón de ondas concéntricas que empiezan a expandirse y cuando empiezan a chocar contra las costas o contra un palo o lo que haya una piedra que haya en el lago esta piedra o esta orilla devuelve la señal de la onda hasta el punto inicial hasta donde se inició esto que implica esto es resonancia los objetos que estén más cerca y ante los cuales choque la primera ola que nosotros generamos de frecuencia son los primeros que van a responder por eso por eso el universo siempre está dispuesto ahí para devolver esa ola de energía que nosotros mandamos una señal se nos presenta a nuestro entorno cuando nosotros estamos dispuestos a enviar la onda para recibir la señal por lo tanto las señales que estén las señales van a estar muy cerca son las que son las que antes reciban la onda de información que nosotros enviamos por ejemplo yo envío una pregunta ¿no? hacia dónde tengo que ir es una pregunta concreta hacia dónde tengo que ir hacia qué dirección tengo que ir pregunto esto y me lanzo a caminar cuando me lanzo a caminar o simplemente me quedo meditando y lanzo la pregunta esa intención si la largo con mucha fuerza es como lanzar una piedra cuando lanzo esa piedra se generan esas ondas en el campo electromagnético y campo cuántico a mi alrededor que empiezan a colisionar con todo lo que hay a mi alrededor lo que hay a mi alrededor me empieza a devolver esas ondas y me las va a devolver generando en ese ambiente situaciones que estén relacionadas con mi pregunta entonces la forma de poder recibir las señales de poder prestar atención a las señales es observar todo aquello que tiene relación con la pregunta o la intención que yo estoy poniendo en ese instante como dije una señal como hacia dónde tengo que ir puedo observar el viento ¿por qué el viento? porque el viento es algo muy sutil que se mueve por electromagnetismo a través de corrientes energéticas cálidas y frías el choque de una corriente fría con una corriente cálida genera un movimiento en el aire pero todo esto sucede a nivel electromagnético por lo tanto si yo envío una onda electromagnética a través de una intención ese campo electromagnético va a responder hacia mí a través de por ejemplo el viento y cuando vea los árboles dirigirse en la brisa hacia un lugar específico puedo interpretar que esa es la señal puedo empezar a interpretar o también como a muchas personas les ha pasado cuando lanzan una intención de repente esa intención choca contra un auto que está por doblar por seguir derecho en una calle y de repente cuando esa intención llega por alguna razón el auto dobla justo delante mío y su matrícula me dice exactamente las coordenadas de lo que yo tenía que hacer entonces prestar atención a las señales implica estar atento a la intención con la que yo me estoy moviendo en ese momento y ver qué ondas se replican hacia mí a mi alrededor en ese momento y la intuición es la herramienta que tenemos para darnos cuenta si esa señal es la óptima si es la que necesitamos en ese momento o no la intuición es algo muy biológico podríamos interpretarlo debido a que habrán notado que cuando uno siente que algo es verdad se le ponen los pelos de punta siente que que se le eriza la piel cuando sienten esos escalofríos o sienten algo en los ojos o se o se exacerba uno de los sentidos como el tacto como el gusto el olfato el sentido auditivo en alguna situación cuando cuando sucede esto significa que el sistema nervioso es el que está reconociendo que hay algo ahí se me estaba por apagar la computadora cuando 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 siento en mi cuerpo la sensación de que algo está cambiando esa sensación de que se eriza la piel esa sensación de que estoy escuchando más atentamente un sonido que otro ese sistema nervioso diciéndome que ahí está la verdad la intuición es eso es permitirse sentir con el cuerpo físico la sensación que esa onda energética genera sobre mí si esa es la sensación que vamos a a tomar como una intuición más biológica para poder entender cuál es la verdad y cuál es el la verdadera respuesta que estamos esperando eso es una forma para poder interpretar mejor la escuchar la intuición y sentir la intuición y estar atentos a las señales otra pregunta que hacen acá María Victoria es me gustaría si podrías decir qué pensás de los HAARP de la HAARP y que están diciendo que provoca los terremotos bueno la siguiente pregunta de Elvira también pregunta sobre HAARP así que respondo las dos HAARP para el que no sabe y yo sé muy poco también del tema pero tiene que ver con un con un proyecto tecnológico realizado por Estados Unidos en en Alaska en el cual bueno tecnológicamente están probando modificación de clima y y otras cosas a nivel geológico cómo el humano puede puede generar un cambio climático puede generar lluvias en ciertos lugares y demás la verdad no sé cuál fue el inicio de HAARP y cuál fue la primera intención de esto eso habría que investigarlo pero lo que me toca a mí decir es lo siguiente la tecnología siempre fue creada por una cuestión positiva siempre fue creada por una intención útil después que las necesidades de poder de control de algunos gobiernos y algunos pueblos sobre otros hayan tomado la tecnología con otra intención es otro tema totalmente diferente ahí ahí se puede tomar desde otro lugar sin embargo lo que se dice sobre todo a las personas que están en las conspiraciones lo que se dice es que todos los terremotos que estamos viviendo hoy en día y las grandes tormentas que estamos viviendo hoy el cambio climático es culpa de la HAARP incluso los terremotos de Chile el terremoto de Nepal como que son ondas enviadas a nivel geomagnético generadas dentro del HAARP en Alaska como si fuera un pulso una onda que colisiona contra las placas tectónicas y hace que se creen terremotos direccionados o tormentas direccionadas en lugares específicos estratégicos que ellos necesitan para vaya a saber qué desestabilizar un país o lo que sea la cuestión es que me gustaría aclarar acá es que terremotos hubo siempre terremotos hubo y habrá siempre básicamente porque la tierra se mueve la tierra la HAARP tiene poco tiempo una década dos décadas tendrá no lo sé la tierra tiene millones de años y hubo gigantescos terremotos y gigantescas erupciones volcánicas tormentas y demás por lo tanto hay que tener en cuenta de que no pongamos ahora que cada sismo que pase cada terremoto que pase es culpa del HAARP recordemos también que la tierra se mueve que la tierra está viva y que necesita moverse y necesita transformarse constantemente por lo tanto sí que claramente es posible que se estén creando terremotos direccionados pero no por ello significa que todos los terremotos tengan que ver con eso yo estaba hablando de la Kundalini la otra vez sobre el terremoto de Chile pero otras personas dicen no eso es el HAARP que están que están haciendo que se mueva que se destruya la cordillera de los Andes no estoy tan seguro de eso yo creo que es un reajuste y reacomodo como por ejemplo el terremoto de Nepal los terremotos de China que están pasando es el paso de la energía del Tíbet y el Himalaya hacia los Andes y es la tierra acomodándose acomodando la columna vertebral para poder permitir ese flujo de energía pasa que nosotros lo interpretamos siempre como un ataque de algo cuando pasa una catástrofe y en realidad no es una catástrofe en realidad es simplemente un movimiento de la tierra entonces esta tecnología que han creado estas personas no la considero algo determinante en el cambio de la tierra no lo considero algo que modifique en cierta forma la transformación de la tierra la tierra es mucho más poderosa que cualquier tecnología que pueda crear un pequeño sismo comparado con lo que ella puede hacer en momentos de cambios y transformación así que tengan en cuenta eso de que los terremotos son el resultado de la tierra moviéndose y acomodándose para el cambio estoy tomando mate por eso hago esos espacios si se escucha algún ruido raro es eso bueno la siguiente pregunta tenía que ver con los procesos políticos y sociales tienen que ser como están pasando o se pueden modificar pregunta Yolanda los procesos políticos y sociales vamos a partir desde este punto en el universo no hay nada que pase a la deriva no hay nada que pase porque sí todo pasa por una razón todo está absolutamente planificado no para que pase lo que está pasando sino que está planificado para que aquello que pase le sirva al universo que es muy diferente no tiene que ver con que está destinado a que sea así sino que nuestros actos y nuestras experiencias de expresión a lo largo de la creación de nuestras realidades le va sirviendo al universo para poder adaptarse transformarse siempre el universo recicla todo siempre el universo lo ve a todo como algo útil no importa lo que suceda por lo tanto desde ese punto de vista los procesos que están pasando actualmente al universo le son útiles también para poder entenderse para poder sobrellevar ciertas ciertas realidades para poder trascender ciertas experiencias aprender otras por lo tanto toda realidad que está pasando hoy no está fuera de juego no es algo que alguien cometió un error y está pasando ahora y el universo tiene que corregirlo porque se hizo mal el universo no corrige problemas el universo lo que intenta es aprender lo más que pueda para poder trascender realidades esa es una gran diferencia no corrige errores si no estaríamos entrando otra vez en la cultura del pecado alguien cometió un error que tiene que solucionarlo eso es la visión más básica del karma y el dharma que no tiene nada que ver con la realidad entonces todo lo que está pasando está perfectamente porque ayuda a muchos a entenderse ahora si eso se puede modificar claro que se puede modificar no es nuestro papel nuestro rol modificarlo por una cuestión simplemente evolutiva el universo se expresa a través de la constante modificación de su realidad se expresa a través del amor que significa transformación por lo tanto las cosas que pasan están perfectas pero si las modificamos mucho mejor por lo tanto podemos tanto quedarnos tranquilos sin hacer nada que también va a cambiar también se va a ir transformando todo porque siempre va a haber alguien que va a estar haciendo algo o podemos elegir formar parte de esa modificación cualquiera de las dos va a llevar a la transformación tal vez una es más lenta otra es más rápida pero todas van a llevar a la transformación porque es algo natural en el sistema universal el transformarse el evolucionar así que nuestro papel obviamente es modificar la realidad el tema acá está en que muchas veces queremos modificarla en función de lo que nosotros creemos que es mejor por ejemplo querer hacer de esta tierra un centro de paz y armonía es muy difícil que este planeta sea un centro de paz y armonía porque justamente es un planeta escuela esto no fue planificado para ser un planeta como Pleiades como los planetas de Pleiades esto fue planificado para ser un planeta de aprendizaje un planeta de transformación por lo tanto siempre necesitamos del conflicto para poder aprender algo es un planeta escuela como es un planeta escuela tenemos que empezar a a a interpretar este planeta como un lugar donde siempre van a surgir problemáticas que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y a trascender realidades por lo tanto si nosotros queremos modificar hacia positivo este aprendizaje porque obviamente hay escuelas y escuelas tenemos ciertas escuelas que son un desastre y ciertas escuelas que ya han trascendido que generan conflictos pero que los trascienden desde otra forma si nuestra intención es poder encontrar estos estos conflictos desde una forma más armónica lo que tenemos que empezar a hacer es modificarnos a nosotros mismos primero porque toda realidad política y social se sustenta en realidad en nuestra forma de ver la realidad es decir que no podemos modificar o criticar un sistema social si nosotros somos la base de ese sistema social no podemos modificarlo si nosotros no nos modificamos tenemos que ser coherentes con el mensaje a modificar entonces si queremos transformarnos a nosotros mismos tenemos que empezar a ver de qué manera estamos nosotros transformando nuestra realidad internamente hacia lo externo obviamente que si empezamos por la parte más alta es decir por los políticos y empresarios todo cambia mucho más rápido y podemos modificar una realidad mucho más rápidamente que ese es nuestro objetivo nuestro objetivo es poder decir bueno si vamos y hacemos que esos políticos y economistas puedan reconocerse internamente como quienes son y puedan empezar a modificar a modificarse internamente entonces el proceso se transforma mucho más rápido que si empezamos por la por uno uno a uno por los que conformamos la sociedad pero eso eso es un tema a tratar y que vamos a ir profundizando en ello para saber cómo hacerlo mientras tanto tenemos que entender que si logramos si alguno tiene un pariente o un amigo o conocidos que son políticos o economistas empezar a colaborar con que ellos si están abiertos a ese cambio empiecen a modificar su propio interior y así pueden modificar realmente un proceso sociopolítico mucho más rápidamente en pro de una evolución no en pro de que vivamos en paz y armonía sino de una evolución de un aprendizaje más armónico al proceso evolutivo de la tierra esta es más o menos una idea de por qué son importantes es muy importante la modificación de los cambios políticos y sociales pero aún así no significa que lo que esté pasando esté mal así que todo esto se relaciona con la evolución muchísimas gracias a todos por escuchar por estar presentes y elegir nacer en estos tiempos si sientes como siento yo si vas en la misma dirección es hora de ser uno los dos un nuevo sol si ves más allá si vas en la misma si vas en la misma